Hola amigos, bienvenidos al canal. En este vídeo te muestro paso a paso a cómo cambiar de grados centígrados a Fahrenheit en este modelo de termostato Samsung. Aquí vemos que el termostato nos marca la temperatura en grados centígrados. Apagamos el termostato y pulsamos en la esquina superior derecha más de 3 segundos en el botón oculto y luego soltamos. Aquí pulsamos los botones más menos para seleccionar el 3 para acceder a la configuración adicional y pulsamos un toque en ok. Nos aparece el menú principal 1, pulso en mode y nos aparece el submenú 1. Mode otra vez, pulsamos fan hasta incrementar página a 0.4. Con más menos cambiamos ajuste a 1. Si más adelante queremos volver a grados centígrados lo cambiaremos a 0. Pulsamos un toque en ok para confirmar y ahora pulsamos más de 3 segundos para salir. Ahora si enciendes el termostato ya verás que la temperatura ambiente está en grados Fahrenheit. Y aquí os dejo un pantallazo del ajuste que acabamos de realizar en el termostato. Y bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así dale a like, comparte y deja algún comentario. Te animo a que te suscribas que es gratis, que así apoyas al canal y me animas a que siga subiendo más contenido. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.